Buenos días, estamos aquí en mi finca, acá en Ajunta, dándole la bienvenida a todos los que de una manera u otra quieran escuchar y ver este humilde artesano de la montaña. Yo soy Edwin Marcuzzi y estoy aquí en la Mágica Olímpica de Ajunta, y pertenezco a la Asociación de Artesanos de Puerto Rico, y soy uno de los artesanos privilegiados en ser artesano en Bejuco, algunos treinta y pico de años en el material de Bejuco, y estamos a la orden para cualquiera de ustedes que quieran aprender este arte, un arte milenario y un arte que ha pasado de generación en generación, y queremos que ustedes lo puedan disfrutar y tenerlo para el servicio de ustedes. Cualquier otra pregunta o cualquier cosa se pueden comunicar a través de mi teléfono o en Facebook, me buscan por Edwin Marcuzzi Caravaggio o mi teléfono 939-639-4794 aquí en Ajunta. Gracias.